La justicia, mediante acuerdo abreviado, condenó por homicidio culposo al conductor del camión de la Intendencia que protagonizó el accidente fatal en Bypass. La crónica es del sitio Clip Regional. Tragedia en Bypass, conductor condenado por homicidio culposo. La justicia condenó, mediante juicio, por acuerdo abreviado, por un delito de homicidio culposo, al conductor del camión de la Intendencia de Artigas, que el pasado jueves le quitó la vida a Andrea Félix en Bypass. La condena implica 24 meses de prisión, que por tratarse de un primario absoluto, sin antecedentes, se cumplirá con libertad a prueba. Durante estos 24 meses, no podrá conducir ningún tipo de vehículo y se le retirará la libreta de conducir. Debió fijar residencia en la ciudad y, a su vez, deberá presentarse semanalmente en una sección al policial. Se desprende de esta audiencia que la fiscal del caso, doctora Sabrina Mazzaferro, optó por centrar la investigación y acusar al conductor sin profundizar en superiores del funcionario municipal que autorizaron la salida del camión que no tenía condiciones ni autorizaciones para circular hacía más de un año. Finalmente, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Liga del Fútbol de Artigas donde se decretaron los descensos a la B de San Eugenio y Rampla como así también los ascensos a la Divisional de Privilegio de Pintadito y Progreso para la próxima temporada 2023. Sí, se llevó a cabo. Arrancamos una primera distancia analizando las posibilidades de que se suspendiera o no la Asamblea. Bueno, como ustedes ya vieron, se votó en forma mayoritaria de continuar con la Asamblea con lo que eso implicaba, que era la decisión de la aprobación de las memorias y, por ende, el decreto de los ascensos y descensos en todas las Divisionales que, bueno, se terminó votando de 22 votos, 19 a favor y 3 en contra. ¿Se puso punto final al tema de San Eugenio? Y yo creo que desde el punto de vista de la Liga, sí. Yo creo que hasta el último momento intentamos de alguna manera u otra, no por el tema de San Eugenio en sí, sino por el hecho en sí que venía desde OFI el pedido de acatarlo. Hasta el último momento estuvimos ahí en el tema. El hecho de que los clubes votaran mayoritariamente el continuar es una decisión de que se apoyaba, digamos, lo actuado por el Ejecutivo. Lamentablemente a todo esto, el que ha quedado en este momento mal parado también es el club Zorrilla. Pero bueno, a ver, son decisiones que toman los clubes, lamentablemente hay algunos que quedan ahí por el camino. Yo lo lamento mucho porque la verdad que ustedes ya saben muy claro mi posición. Pero bueno, las decisiones de los clubes son las decisiones de los clubes y bueno, me duele mucho, en esta instancia personalmente me duele mucho lo que le está pasando al club Zorrilla. Usted había hablado de presentar la renuncia luego de la asamblea, ¿sí que empieza decisión? Sí, sí, por supuesto. Tenemos que rearmar un poco el Ejecutivo y los pasos a seguir. ¿Y quiénes van a seguir y cómo vamos a instrumentar? Ya hoy recibimos la renuncia del tesorero y sí, eso lo tengo decidido. Obviamente hay un periodo de transición que hay que ver cómo lo logramos y obviamente ver el resto de los gurises lo que van a hacer, pero sí, sin duda. Muy bien, señoras y señores, continuamos avanzando. El Ejecutivo de la Liga dio a conocer el comunicado recibido de Ofi en el que se intima a darle cumplimiento a la resolución de la quita de los tres famosos puntos bajo apercibimiento de una suspensión de afiliación por 60 días. En definitiva, ellos dicen que no van a suspender por 60 días de acuerdo al comunicado que nos mandaron. Y bueno, ahí automáticamente nosotros durante 60 días no podemos participar de ninguna actividad Ofi. Justamente dice de ninguna actividad Ofi. Por ejemplo, si hay un congreso de Ofi, no pueden participar. No, congreso no podemos participar. Bueno, podemos apelar todo lo que quiera a nivel de escritorio, pero no podemos participar en el congreso. Así que, por ejemplo, la selección SU-14, que estaría por participar, quedaría en stand-by. No, en principio no, porque aparentemente la SU-14 arrancaría en el mes de agosto. Y está... Es en agosto, ¿no, Ricardo? La SU-14. Entonces, obviamente, estamos hablando de mayo, junio, julio. Y bueno, se puede ir preparando, pero llegaría con tiempo. Bueno, esta comunicación de Ofi llegó hoy en la tarde, que dice que si hasta el martes próximo no se retrocede en la decisión del Ejecutivo, la sanción sería la suspensión por 60 días. Sí. ¿Y después de cumplir los 60 días? Y bueno, se supone que después de cumplir los 60 días volvemos todo a la normalidad. Eso es lo que dice el comunicado de Ofi. Igual vamos a presentar una nota esta semana informando lo actuado en el día de hoy. Y bueno, y en definitiva, pidiendo, yo personalmente voy a pedir al abogado que nos haga la nota, pidiendo por el club de Zorrilla. Muchas cosas de la última votación del Ejecutivo con referente a Catar o no la encomienda de Ofi. Hubieron muchos dimes y diretes, después usted se llamó a silencio, Daniel Suárez también, la votación. ¿Es cierto que no lo dejaron votar, no dejaron participar? ¿Se va a volver a hacer la votación? ¿Hay posibilidad de que vuelvan atrás o ya está firme la decisión del Ejecutivo? No, no, la decisión está firme porque hoy, en definitiva, se manejó esa decisión por parte de la Asamblea. No podemos andar ni para adelante ni para atrás. No, no pude votar, fue un error, un error que yo lo asumo por desinformación. Tampoco me asesoraron como tenía que asesorarme porque ya estuve otra instancia en la que tampoco pude votar. Igual el tema fue aclarado, pero en la reunión siguiente, que si bien no se votó, estaba claro que los votos eran a favor de la no acatar. Compartimos la cotización de las principales monedas. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy La cotización de el dólar 37.70 a la compra y a la venta 40.10. El euro a la compra 39.89 y a la venta 44.73. El real a la compra 6.98 y a la venta 8.78. Peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. El dólar frente al real 4.94. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Seguimos con otras noticias a continuación. Se decretó en asamblea el descenso de San Eugenio y Rampla a la Divisional B. Lectura del balance anual de la Divisional A aprobado con 19 votos a favor y 3 en contra. La asamblea de clubes termina perjudicando a Zorrilla que nada tenía que ver. Vamos a una pausa comercial y volvemos en instantes.